¡Suscríbete al canal! 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 Tú me la, tú me la, tú me la Tú me la, tú me la Tú me la, tú me la, tú me la Tú me la, tú me la Tú me la, tú me la, tú me la Tú me la, tú me la, tú me la Tú me la, tú me la, tú me la, tú me la Tú me la, tú me la, tú me la, tú me la Tú me la, tú me la, tú me la, tú me la El Kishore Bajila y el Namaja Bahi Nila, lajana chay har dek har dek subech chha. Dp, lajana chay har dek har dek subech chha. Nemi, elzat raha karin, mi dholo kufnis karinare jeje, juhu police kila, nemi dhul enza ikle. Even elzat, selectiv lasse sitna karin. Añi, tumse apurth, marri lae, kuf har dek, chayful ase. Añi, tumi doho pav ekha pilla. ¡Suscríbete! 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 Recavira, 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 se entendere, esta vera, recavira, recavira. ¡Gracias por ver el video!